Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por los cuartos de final ida de la CONCACAF Liga de Campeones 2024 Columbus Crew recibirá a Tigres El equipo felino han sido hasta ahora los principales responsables en dejar en el camino a los clubes de la MLS En la primera ronda vencieron a Vancouver Whitecaps de Canadá y en octavos dejaron afuera al Orlando City Mientras los Columbus están invicto como local en 2024 y buscarán una victoria que le permita manejar la vuelta en el universitario En la temporada los campeones van en cuarto lugar de la conferencia este de la MLS con 11 puntos Producto de 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota Este partido está programado para el día martes 2 de abril a las 6 de la tarde hora de Estados Unidos Medios brasileños aseguran que Luis Felipe Escolari será DT de México De acuerdo a la información de Radio Grenier de Porto Alegre, el estratega campeón del mundo con Brasil en 2002 Está en el radar de la selección mexicana El informe del medio asegura que Escolari será anunciado en los próximos días El experimentado entrenador se encuentra sin equipo en estos momentos Su último trabajo fue en Atlético Mineiro De acuerdo a lo expresado por los medios brasileños Luis Felipe Escolari asumirá en la selección mexicana luego de la Copa América Independientemente del resultado que obtenga Jaime Lozano Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video